Saludos y bienvenidos al quinto capítulo de nuestra guía para pintar miniaturas. En esta ocasión hablaremos de sombras o washes. Estos son un tipo de pintura o técnica que consiste en utilizar pinturas suficientemente diluidas como para que los pigmentos suspendidos en estas mezclas se decanten y queden únicamente en los huecos o ranuras de un modelo. Generalmente esto es más efectivo con las pinturas técnicas especializadas llamadas washes. Estas incorporan un elemento que rompe la tensión superficial del líquido por lo que la pintura puede desplazarse más fácilmente, además de que puedes combinarlas. Sin embargo, cabe mencionar que estas no son totalmente necesarias. Se puede llegar a un efecto parecido incorporando suficiente diluyente a una pintura regular. Como es usual, haremos una comparación entre marcas y técnicas. Utilizaremos washes, vallejo, citadel y pintura con diluyente. Recordándote que la sombra se coloca y se absorbe con el cuerpo de tu pincel. No se pinta como se hace con las pinturas normales. Además, es mucho muy importante mencionar que una pintura técnica o wash jamás debe tener contacto con el agua, ya que esta reacciona a las sales del agua, lo que genera que al secarse se observen manchas blancas que arruinan el trabajo de pintura. Por lo que si quieres aligerar la carga de pigmentos, debes utilizar un diluyente adecuado. Yo te recomiendo el medio para Quick Shade de Army Painter. En ocasiones, aplicar wash en toda la zona sombrera genera un cambio de color demasiado brusco. Por lo que tenemos dos opciones. O colocamos un color más claro como tono base, previniendo lo que se va a oscurecer. O podemos realizar un retoque con el tono base. Sin embargo, si notas que el cambio de color es demasiado agresivo, puedes mezclar un poco del wash con el tono base para llegar a una transición de color más natural. Es importante mencionar que por su naturaleza líquida, los washes tardan mucho más tiempo en secar, por lo que deberás ser más paciente que de costumbre. Por último te mencionamos que si te interesa aprender más a fondo sobre pintura de miniaturas y modelismo, en mayo iniciaremos el curso para principiantes. Es un curso de 8 clases, estructurado y pensado para gente que nunca antes ha pintado un modelo. Si necesitas más información, mándanos un mensaje. Si el video te gustó, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y a que nos sigas en nuestras redes sociales.